Con el temor, atención, el pánico que tiene Mohamed VI ante un posible cambio de gobierno en España. Hay que decir que la injerencia de Marruecos en las elecciones españolas ya es no la primera vez que ha pasado. Pasó con el famoso 11M, donde todo indica que seguramente servicios secretos marroquíes estuvieran detrás, según algunas fuentes, algunos documentales que hemos hablado aquí. Hemos visto ahora en estas últimas elecciones como Marruecos de nuevo ha intervenido en las elecciones municipales y estaba detrás de la compra del voto de coalición por Merilla. Hay muchísimos indicios que dicen que los miembros de coalición por Merilla se habían reunido con agentes marroquíes porque quieren crear un partido, bueno ya tienen un partido cipallo y quieren crear una ciudad satélite de Marruecos. Y claro, a Marruecos no le conviene que pierda Pedro Sánchez. De hecho, el presidente del Senado de Marruecos dijo que había que votar a los socialismos porque beneficiaban más los intereses de Marruecos y el pasado domingo hubo una carta de Marruecos que indicaba o aconsejaba también a la gente que se votara al Partido Socialista. Entonces, ¿por qué no le quiere Marruecos que pierda Sánchez? Pues precisamente por lo que dice la siguiente noticia. Este temor en Marruecos tras la caída electoral de Sánchez. ¿Qué pasará con el Sahara? Atención, la política exterior de Pedro Sánchez ha vivido su principal hito en el giro radical de la postura de España hacia los planes de soberanía de Marruecos en el Sahara y en el acercamiento absoluto a Mohamed VI, con la reunión de alto nivel de Rabat como máximo exponente. Con el adelanto electoral y la posibilidad de un cambio de color en Moncloa en esferas diplomáticas, surgen dudas acerca del futuro en las relaciones de ambos países. En Rabat ya se pregunta qué ocurrirá con todos los acuerdos suscritos entre Sánchez y Mohamed VI en asuntos tan delicados como la seguridad o la economía, incluso sobre si la postura de España con el Sahara se mantendrá más allá de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Fuentes diplomáticas consultadas destacan la incertidumbre en la política internacional de España en los años venideros. Pedro Sánchez, de forma unilateral, cambió la postura sobre el Sahara en una carta que remitió a Mohamed VI, con la que supuestamente selló la paz. El Marruecos se pregunta lo siguiente. ¿Matendrá España su posición sobre el Sahara? ¿Como hiciera Washington tras la llegada de Biden a la Casa Blanca? ¿La hoja de ruta pactada en la reunión de alto nivel del pasado mes de febrero seguirá en pie? ¿Se mantendrá la actual fluidez en las relaciones hispano-marroquíes? ¿Las relaciones económicas seguirán el mismo rumbo? ¿Qué ocurrirá con la seguridad aérea en las inmediaciones del Sahara? Estas son algunas de las preguntas que surgen en esferas diplomáticas españolas y que también se instalan en Rabat, tal y como advierten numerosas informaciones publicadas por analistas marroquíes o por prensa afín a Mohamed VI, desde donde se califica a Sánchez como un aliado estratégico una vez superado las heridas de Ceuta y de Baray Ghali. Señor Vera, estamos hablando que de nuevo Marruecos puede interferir en estas elecciones porque a Marruecos no le interesa un gobierno de centro-derecha donde ya Feijóo y el señor Abascal han dicho claramente que la postura sobre el Sahara se va a cambiar, lo han dicho abiertamente que no es una postura de Estado y que esté consensuada con todo el mundo donde lógicamente hay que poner límites a Marruecos, límites de todo punto de vista las Islas Canarias ahora mismo siguen invadidas por una inmigración ilegal brutal hemos visto cómo nos han invadido Ceuta, hemos visto cómo se han cogido y se han tomado islotes por parte de Marruecos, donde se ha cedido el espacio aéreo también de Sahara donde se quiere ceder otro tipo de espacio aéreo en las aguas territoriales en definitiva, la sumisión de España merece que con un cambio de gobierno haya una nueva postura contra el sátrapa de Marruecos. A ver, yo creo que a Marruecos y al rey de Marruecos le viene bien Sánchez porque después de los problemas que tuvieron al principio con el gobierno de Sánchez particularmente con la anterior ministra de Exteriores después han llegado a una situación en la que ellos están cómodos y por tanto le viene muy bien que siga Sánchez pero le digo una cosa, la posición de España con relación a Marruecos y a los temas que están sobre la mesa en Marruecos, el Sáhara, etcétera, va a variar muy poco ¿Por qué? Pues porque es un tema de Estado demasiado sensible para España como para que las posiciones cambien es casi imposible pensar, o sea, variará en el sentido de que cuando llegue Feijos suponiendo que llegue Feijos y que gane las elecciones y que pueda gobernar, etcétera, etcétera lo que hará será tener más transparencia con relación a las decisiones que se tomen con relación al Sáhara pero veo muy difícil que la política que se ha hecho con relación al Sáhara después de la carta que envió Pedro Sánchez y que también fue una carta que envió Estados Unidos una carta que envió Alemania, una carta que envió Italia, una carta que envió Francia que nosotros podamos cambiarla realmente variará poco esa política lo que sí es verdad es que desde el punto de vista de la transparencia pues lógicamente un gobierno de Feijóo, apoyado o no por Abascal o por quien fuere pues tendrá que tener mayor transparencia porque las cosas que se han hecho en la época de Sánchez pues han sido absolutamente impresentables es decir, temas de política de Estado como es la relación con Marruecos no se puede hacer a golpe de decreto y sin que lo conozcan los demás ahora, habrá pocas variaciones la política de España con Marruecos realmente ha variado y varía muy poco porque al final es una política de Estado pero lo del Sáhara no cree usted que tiene que cambiar radicalmente? no cambiará, don Jesús eso no cambiará cambiará en la medida en la medida en que tenga más transparencia a las decisiones que se tomen pero una vez que España se ha posicionado a favor de que aquello sea una autonomía si ahora diera un giro de 180 grados tendríamos un problema gordo no solamente con Marruecos sino también con Estados Unidos eso es lo que yo veo y por tanto veo bastante complicado era más fácil mantenerse en la posición en la que estábamos antes que ahora dar el giro porque como se dé el giro sí que vamos a tener un problema con Marruecos que a España y a la política de Estado de España en realidad no le interesa pero tampoco le interesa a Estados Unidos y cuidado que Estados Unidos manda mucho o sea que Sánchez ha entregado el Sáhara y punto el Sáhara estaba entregado ya en realidad Sánchez lo único que ha hecho es confirmarlo claro lo único que ha hecho es al final pues decir que que bueno que él está de acuerdo con esta tesis según la cual no tiene que haber referéndum en el Sáhara y que puede ser perfectamente pues una provincia o una región con un estatuto de autonomía parecido a las autonomías que tenemos en España eso es algo que ningún gobernante antes ni Zapatero, ni Rajoy, ni Aznar ni por supuesto Felipe González habían defendido de una forma clara pero una vez que se da el paso como lo ha hecho Sánchez yo veo que es prácticamente imposible que se pueda volver atrás porque eso sí que significaría que entraríamos en un conflicto insisto no solamente con Marruecos que es muy complicado que entremos en ese conflicto sino que entraríamos en un conflicto con Estados Unidos que es quien avala al rey de Marruecos y esa posición sobre el Sáhara yo creo que el problema de Marruecos es un problema histórico eterna y ahí lo tenemos para siempre y yo creo que sí se puede cambiar porque no se puede cambiar la postura se puede tomar una postura con la Unión Europea o sea la Unión Europea no todos no toda la Unión Europea está con Marruecos por el asunto del Sáhara por eso Feijóo puede tomar una decisión dentro de la Unión Europea y tenemos también es muy importante y lo digo yo en mis libros es muy importante conocer conocer también el objetivo principal de Marruecos cuáles son sus planes tenemos 3 millones de musulmanes en España pero esto hay que hay que controlar también la emigración musulmana dentro de España hay que esas todas decisiones muy importantes para tomar el próximo gobierno si en eso tiene usted todas razones pero eso es otro asunto estábamos hablando del Sáhara la posición de la Unión Europea con relación al Sáhara que no es la mía porque yo he sido siempre partidario de tener pues un trato preferente con el Sáhara que ha pertenecido a España pero la posición ahora mismo de Alemania de Francia de Italia y de Estados Unidos que es quien manda es la misma que la que ha tomado Pedro Sánchez que en parte Pedro Sánchez la tomó en ese sentido por tanto es muy difícil que la posición que ahora mismo hay sobre el Sáhara pueda cambiar ahora es evidente que la política de España con relación a Marruecos tiene que ser una política dura no puede ser una política de sumisión eso es evidente en eso estamos de acuerdo y eso sí que lo puede variar perfectamente un gobierno de Feijó con Vox eso sí lo puede variar ahora la posición con relación al Sáhara lo veo complicado porque es que quien está detrás de eso es directamente Estados Unidos y no nos engañemos aquí el que manda es Estados Unidos pues amigos aquí el que manda es Estados Unidos la verdad que es una situación lamentable que España esté pues cada día más frágil ante un país tercer mundista como Marruecos con todo mi respeto porque hay que decir que la zona donde mayor diferencia hay la frontera donde mayor diferencia hay digamos de riqueza es la frontera entre Marruecos y España muchísimo más las diferencias económicas que hay entre Marruecos y España que por ejemplo entre México y Estados Unidos pero Estados Unidos pues controla México aquí es Marruecos el que controla España es todo al revés que por ejemplo